1.53 minutos, que sí, que estamos a lunes, que sí, que estamos a 2 de septiembre, que sí, que es la vuelta a la rutina, sí, todos lo sabemos, pero oye, vamos a pasarlo lo mejor posible, a ver desde el aspecto de la psicología, ¿qué consejos nos puede dar para superar este trago? Amelia Zamora, que ya saben que es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes, Sonia, muchísimas gracias. Mira, por ejemplo, los reencuentros con gente a la que le tienes cariño y con la que se trabaja bien, pues puede ser algo que alivie un poco esa vuelta a la rutina. Sí, además, en contra de lo que hemos pensado, a mucha gente le alegra volver a la rutina, el verano a veces incluso cansa, ¿no?, y uno necesita un poco, ¿no?, de su estructura diaria y los niños también, y además hay muchos niños que viven a la vuelta al cole con mucha ilusión, pues justamente por eso, ¿no?, porque se reencuentran con los amigos y con los profesores y entonces tiene esta parte también de alegría, ¿no?, de volver a vernos después de la pausa de la niega. Si no lo hacen así de forma natural, si no tienes alegría para la vuelta a la rutina, ¿qué consejos le podemos dar para, bueno, pues cambiar un poquito el chip y volver, como decías tú, del verano que a lo mejor nos descoloca a esa rutina que hace que nos pongamos cada uno en nuestro sitio? Bueno, yo creo que en primer lugar todos tenemos que aceptar que la vuelta a la rutina nos puede costar y que los niños puedan estar un poco más pesados, ¿no?, o que les cueste arrancar por las mañanas. Nos venimos de casi tres meses, ¿no?, porque ahora el curso acaba antes y entonces aunque empieza antes, bueno, pues es un periodo bastante largo, ¿no?, en el que cambiamos mucho nuestros ritmos y entonces, bueno, el que nos cueste es algo normal, entonces uno, pues que no se desespere, que esto tarda un tiempito, unas dos semanas o tres en que empezamos otra vez ya a asumir que estamos en modo, ¿no?, más invernal, ¿no?, en el curso escolar y entonces, bueno, paciencia. Yo lo que suelo recomendar a las familias es que si pueden, con un poquito de anticipación, puedan ir celebrando la vuelta, ¿no?, al cole y a la rutina. Ah, bueno. Que pueden hacer, sí, es decir, que se pueda celebrar, que se le dé una connotación positiva, ¿no? Claro, que ya las tenemos, ya va a llegar el cole, esas cosas, ¿no?, hacerles partícipes un poco desde ya, desde esta semana. Claro, se puede hacer una merienda, ¿no?, invitando a algunos amiguitos como para dar la bienvenida al curso, se puede hacer una excursión. Hace poco una familia me contaba que, pues, que toda la familia había bajado, pues, en cercanía a Madrid, a una librería muy conocida, porque iban a comprar como el material escolar y era una ceremonia aquella, ¿no?, y comprar un cuaderno bonito, ¿no?, pues, obviamente, la familia, dentro de sus posibilidades, yo creo que siempre ilusiona que estrenemos algo, ¿no? Claro, claro. Y, pues, a la carrera, sino que intentar darle a la gruta al cole y a este, ¿no?, este periodo de aprendizaje y de crecimiento, pues, una connotación positiva y valiosa. Y si luego esa sensación la podemos mantener el tiempo, mejor que mejor, ¿no?, intentar seguir alimentando esa sensación de, venga, alegría, volver, ganas, etc., cuanto más la hagamos más duradera, mejor. Sí, yo creo que una de las familias es que no transmiten el entusiasmo por el conocimiento y el aprendizaje, ¿no?, que yo creo que aprender cosas nuevas es maravilloso y que ir a un sitio a que alguien te da suerte, ¿no?, y te las explique, pues, también es estupendo y entonces, bueno, pues, transmitir este valor y este amor por el conocimiento y por el aprendizaje, pues, puede ser un añadido positivo. Y eso también tiene, los padres tienen que dar ejemplos, ¿no?, que los padres, lo mejor que pueden hacer por sus hijos es que sus hijos les vean leyendo, que sus hijos les vean entusiasmados para aprender algo nuevo, que sus hijos les vean entusiasmados porque quieren hacer deporte, ¿no?, que vean que sus propios padres es entusiasmo por el curso nuevo. Yo creo que para los adultos también, cuando llega septiembre, pues, hay muchos que nos preguntan, ¿no?, ¿qué es invierno? ¿qué voy a hacer, no?, ¿a qué clases me puedo apuntar o a qué actividades, en qué actividades, a veces, implicarme, ¿no?, y lo de ese entusiasmo, ¿no?, por seguir aprendiendo cosas nuevas, que es un estado que podemos seguir haciendo toda la vida. Pues, muy buenos consejos los que hemos dado para llevar mejor esa vuelta a la rutina, si es que nos hace falta, porque, como decía Amelia Zamora, hay personas que adoran esa vuelta a la rutina porque les descoloca un poco la falta de horarios, de previsión del verano. Así que, celebremos esa vuelta a la rutina, celebremos lo positivo que tiene ese reencuentro con nuestra vida real, digamos, que nos ocupa 11 meses al año y que a los peques, bueno, pues, también les inculquemos esa vuelta al cole como algo positivo y algo de lo que sacar mucho provecho, que seguro será, bueno, reflejo después en lo que vayan consiguiendo. Así que, todos ánimos con esta vuelta a la rutina. También a Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, que también vuelva a la rutina con nosotros en esta temporada y se lo agradecemos. Amelia Zamora, un saludo y hasta pronto. Me encanta volver. Un abrazo. Adiós. Chao.